Y hemos tenido muy buenos resultados, afortunadamente un aforo de más de un millón de visitantes y una derrama económica global para el municipio, para el beneficio de la economía del municipio durante esos 20 días de feria superior a los 100 millones de pesos. Pero ya hay números concretos, como bien lo señalaba el señor presidente municipal, que también es presidente honorario del comité organizador de la Feria Nacional de La Plata. Estos son los ingresos y los egresos finales. Ustedes pueden ver ahí de dónde se construyó la bolsa de 22 millones 508 mil pesos, 518.87, la aportación del gobierno municipal de 2 millones de pesos, perfectamente documentada, perfectamente controlado su gasto con una participación decidida de la Tesorería, de la Dirección de Finanzas y Tesorería y también de la Contraloría Municipal para tener un ejercicio absolutamente transparente y debidamente normado, como deberá presentarse ante las autoridades fiscalizadoras, la compañía cervecera de Zacatecas, con una aportación de 5 millones 324 mil 400 pesos, la comercialización, que es la venta específica de los espacios de todo el perímetro ferial, con un ingreso de 4 millones 62 mil 118.87, la aportación de los juegos mecánicos de 522 mil, el estacionamiento de 400 mil pesos y la renta de los baños por 200 mil, pues la concesión de los baños por 200 mil pesos, lo que hace una bolsa de 22 millones 508 mil 518.87. Ustedes ven ahí también distribuidora Arca Continental, que es Grupo Coca-Cola y Minera Fresnillo, cuyas aportaciones se hicieron de manera muy importante, pero se pagaron directamente, no entraron a las arcas del comité organizador, ninguna de las dos, las aportaciones 870 mil pesos por parte de Compañía Minera Fresnillo y 464 mil por Coca-Cola. En cuanto a los egresos, el pago de derechos y aprovechamientos, 80 mil pesos, principalmente a aquellos sindicatos, reuniones de músicos y de artistas, los gastos del aniversario, incluyendo desfile, y lo que ustedes pudieron constatar, 98 mil 21 pesos, el comité de reinas, que se le aportó 237 mil 705 pesos con 81 centavos, el pago del Teatro del Pueblo, en una aportación importante, que aquí debemos decir no es la total, porque también el gobierno del estado nos apoyó precisamente con artistas, es por eso que ustedes no ven ahí una cantidad específica, tenemos 13 millones 63 mil 358.47 gastados en el Teatro del Pueblo, el apoyo a espectáculos, que es básicamente la logística, 1 mil 392 mil 588.11, tenemos la feria en tu comunidad, todos los 10 eventos previos que realizamos las semanas anteriores en el arranque formal de la feria, 656 mil 560 pesos, y de gastos generales, 3 millones 746 mil 874.49, promoción y difusión, que es básicamente lo que es el pago a todas, los medios de comunicación que participaron y que ustedes no encontrarán detalle correspondiente, porque debemos guardar, por supuesto, la secrecía en ese sentido, 3 millones 230 mil 851 pesos con 99 centavos, y de gastos financieros, básicamente el manejo de las cuentas específicas del comité organizador, 2 mil 559 pesos, eso es lo que nos da las sumas iguales por una inversión en la Feria Nacional de la Plata, de 22 millones 508 mil 518 pesos con 87 centavos, y efectivamente no hay un remanente, no hay una utilidad, fue un manejo muy pulpo de las finanzas, una vigilancia permanente, les decía, de las entidades fiscalizadoras, la Contraloría Municipal estuvo presente ahí, y por supuesto que la información en detalle estará a discusión de las entidades fiscalizadoras, cuando así debamos hacerlo. Decirles que lo rescatable de esta Feria Nacional de la Plata es la reedición, es definitivamente el volver a poner el nombre de la Feria Nacional de la Plata como una de las fiestas populares más importantes del centro norte del país, un evento seguro, un evento familiar, al cual ahora sumamos el compromiso de que sea un evento de dinamización, de la economía local.